hoy tenemos muy buenas noticias suscriptores y seguidores de veras pues muchas gracias el tío philly ya está estrenando su prótesis a través de muchos ejercicios el tío poco a poco si está caminando de esta forma un sentimiento muy noble pero quiero decirle que estoy muy agradecido con ustedes y con la gente que me ha ayudado porque gracias a ustedes hoy puedo caminar con esta prótesis no yo pensé que toda mi vida me iban dado arrastrando limpiando los los terrenos que no me ocupan y pues nunca pensé llegué a pensar que pues ustedes me van a dar esta ayuda tan grande como es esta prótesis muchas gracias señor muchas gracias a todos discúlpenme que me ganen el sentimiento porque así soy soy fan soy débil del corazón del sentimiento ahora si le ponemos lo demás aquí está el arroz claro y acompañado pues aquí con el picante y qué bueno que ellos pues ya están por aquí comiendo y por aquí está el otro y allá al fondo viene el tío philly saben que hoy tenemos muy buenas noticias si suscriptores y seguidores muchas gracias el tío philly ya está estrenando su prótesis a través de muchos ejercicios el tío poco a poco está caminando de esta forma pues hemos visto vídeos anteriores en el cual de alguna forma de otra él se la ingenia pues para trabajar yo fui el tío pues muchas felicidades veo que ahorita pues anda con las terapias veo que pues el tío philly siempre anda de un lado para otro y hoy ya con una prótesis nueva tío antes que nada muy buenos días buenos días disculpe siempre soy de un sentimiento muy noble pero quiero decirle que estoy muy agradecido con ustedes y con la gente que me ha ayudado porque gracias a ustedes hoy puedo caminar con esta prótesis no yo pensé que toda mi vida me iban a dar arrastrando limpiando los los terrenos que me ocupan y pues nunca pensé llegué a pensar que pues ustedes me iban a dar esta ayuda tan grande como es esta prótesis muchas gracias señor muchas gracias a todos y discúlpenme que me ganen el sentimiento porque así soy soy falso y débil del corazón del sentimiento pero a la vez me siento muy contento y satisfecho de que ahora sí puedo caminar por donde quiera que yo quiera puedo ir con mi prótesis tío philly felicidades y si hoy usted tiene sentimientos adelante los puede seguir compartiendo con todos nosotros nuestros suscriptores seguidores mucha gente que ha apoyado y no deja de apoyar el canal pues gracias a ellos gracias a nuestro canal de youtube la ayuda fue recibida para usted tío y en el cual pues nos emociona mucho gracias a dios también gracias a diosito a mí en lo personal me emociona mucho verlo como siempre pues el tío philly algo anda haciendo y hoy con la prótesis nueva tío y así es me siento muy contento y gracias a dios que llegaron ustedes a su humilde domicilio y ver cómo estaba y pues hoy estos lágrimas que me salen son de alegría porque ahora sí la gente no va a ver con desprecio ni con pues lástima no porque ahora sí voy a poder caminar y camino que yo sé que voy a caminar y voy a poder ir a trabajar ya moviendo mis dos pies gracias a ustedes y gracias a la gente que ha me ha ayudado y aunque no los conozca pero desde el día no me ha ayudado a mi de aquí mis saludos y mis agradecimientos tío philly tío y usted ahorita con la prótesis usted sale ya a trabajar que es lo que hace tío si salgo también ya con la parte de trabajar con esto ya me muevo ya puedo desempartar más bien los terrenitos que me ocupan si dice ya inclusive ya empieza a desayunos y le digo ya gracias a dios y gracias a los señores que me apoyaron en esto y que me donaron esta prótesis le digo no 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 me apoyaron me donaron sin conocerme sin saber quién era llegaron a la casa digo y ya ve ahora ya aquí estoy ya hasta brinco de gusto le digo porque tengo tengo mi prótesis tengo mi otro pie porque ya tengo mi no me llamo próximo mi pie mi pie tengo le digo y vea usted como camino si dice tiene razón nos digan pues ya con la ayuda que me hicieron con esta con esta pierna le digo con eso estoy contento le digo si yo hubiera volvido a nacer le digo tío sitio hay una silla a un lado usted se puede sentar para que podamos seguir platicando tiene o bien nos vamos a la sombrita usted dígame tío decían para que trabajas tú en tu cama busca tu silla y siéntate no le digo yo fui de campo y soy de campo y voy a morir trabajando le digo no así no me acostumbro fíjese no me acostumbro ¿está usted contento? sí 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 me siento contento porque ahora sí voy a caminar claro que no como los pies normales no pues yo me imagino que sí yo le voy a echar ganas y voy a caminar solo sin bastón sin nada sí eso es lo que yo tengo esa ilusión hacia atrás no la deje flexionada si usted me la deja flexionada y no trae la andadera se me va a caer la intención es de que la andadera ahorita el proceso que va a llevar es que le dé confianza para que pueda conocer su prótesis pero los movimientos los tiene que hacer correctos porque si no los hace si se me va a caer lo principal que pasa en un paciente amputado cuando se cae es el miedo todos nos caemos sí pero el miedo nos puede hacer que lo que usted avance se vaya más todavía hacia atrás sale estoy invitando a que pasemos a la sombrita pero yo francamente le digo que ya estoy cansado de estar sentado se imagina 30 años arrastrándome en las tierras sentado en la casa yo lo que quiero es caminar ¿sí? estar este activo en mis movimientos y pues gracias a Dios que llegaron y pues muy agradecido y aquí vamos a platicar en el solcito yo quiero estar parado me siento así cómodo ya no quiero estar sentado así es que usted se siente más cómodo pues caminando un deseo que durante pues cuantos años lo lograba hacer pero a base de otra forma y hoy pues la vida ya es diferente tío a seguir con las terapias y a seguir haciendo ejercicios y la otra dale a trabajar tío así es señor yo no estoy en la casa sentado no me gusta estar sentado porque ahora ya tengo con qué pararme y salgo a caminar y salgo a trabajar y la gente que pues antes me he casado yo lástima ahora se me quedan viendo nomás asombrados y les digo ya ven siempre Dios manda a una persona a unas personas ayudar al desvalido al humilde y aquí estoy y voy a trabajar hasta que Dios me diga hasta aquí nomás pero aquí estamos pues cuantas experiencias hemos compartido con usted tío aquella experiencia fuerte la historia de la marranita cuando pues el animalito lloró y pues yo soy muy sentimental quiero mucho los animales y yo le platicé de la martina a mi burrita esa también la quiero vender pero pues digo ella también cuando voy en la careta pues ella me lleva sí y pues no no yo tengo un sentimiento muy grande por los animalitos por mis perritos también tío Phile así es que la martina ha tenido algún riesgo de que usted la venda tío sí lo que pasa que sí a veces pues uno se encuentra necesitado y la pastura más que tiene en tiempo de se quedar ya ve que la pastura pues se escasea se pone cara y pues mi esposa me dice que no y que no y pues ahí está ahí está sigue la martina aquí sigue en la casa sigue en su galerita fíjese que pues tuve un amargo este como puede ser una amarga experiencia con pues con una persona que yo ni conozco verdad después de que usted vino a visitarme pues me hablaron y pues me dijeron que pues era la persona que me había visitado antes me dijo que tenía yo un paquete pero que no lo había ido a sacar y que si no lo sacaba yo en 10 minutos pues iba yo a tener que pagar este el arrastre y lo que lo que cobran pues por tener el paquete allá y yo le decía pero quien me lo mandó pues tu amigo me decía pues tu amigo y me dijo este tienes el paquete tiene dice dos pantallas tiene un paquete de de eso de belleza dice tiene dos teléfonos crán tiene dos cajas de ropa para caballero y para dama dice y este y dos plantas de luz solar y yo le dije pero ah y dice por último tienes 12 mil pesos por eso me urge que vengas a que pagues para que yo en cinco minutos ya lo tienes en tu domicilio me dijo y yo pues me quedé pensando no dije pero como como es que el señor me va a mandar por paquetería no tío pero la persona que le hablaba le hablaba así como yo hablo pues me confundió ya cuando íbamos avanzando en la práctica ya sacó la voz de usted y yo le dije bueno pero si el señor ya sabe mi domicilio por qué no por qué me manda un paquete por express como dice usted no dice pero aquí lo tienes y sabes que dice si no este viene no mandas esa ese este dinero que son seis mil dice pues te vas desgraciadamente vas a perder ese paquete y el señor pues va a tener que ir a la cárcel por no este por no aportar esa cantidad de dinero así que muévete me dijo muévete porque yo estoy muy ocupado aquí con la gente y no puedo ir a depositarlo y le dije cómo quieres que me muevas y a dónde lo voy a depositar si yo vivo en un pueblo no vivo en la ciudad pues a ver cómo le haces dice y fue cuando yo ya cambió de voz y ya me empezó a insultar pues a mentarme a mi jefa y ya entonces dije yo no pero si el señor no es de esas palabras tan fuertes no y le digo oye no le digo por qué me estás metiendo la madre no pues es que estás ahí reparando nomás me dijo y entonces fue que me empecé a discutir con palabras fuerzas también y al último le dije pues vas mucho también yo se lamenté pues se vieron los recordatorios familiares tío así es que esta persona era pues un hombre el cual dijo que era yo yo el que le estaba pidiendo que depositara seis mil pesos a cambio de un paquete que le había llegado así es y le dio un número de cuenta si me dio me dio el número telefónico nada más y que yo lo pueda dejar allá y le dije cómo voy a mover si tú sabes que no tengo el pie no pues a ver cómo le haces pero lo quiero ahorita porque si no vas a perder ese paquete y tu amigo se va a ir a la cárcel hijo de quién sabe cuánto me mencionó mucho a mi madre pues y fue cuando yo me enojé y que le cuelgo pero así así tuve esa experiencia y tengo un telefonito viejito un cacahuatito pues que es de mi esposa y le diga a mi esposa ya no le contestes a nadie ya no no contestes y así pues me he estado resguardando pero si me llaman pues me amenazan pues tener cuidado con las llamadas de hecho pues escuchamos a teofili lo vuelvo a hacer un espacio un paréntesis ahorita es muy importante lo vuelvo a mencionar el motivo que en los videos no menciono lugares no menciono direcciones o si los tíos tienen algún número telefónico tampoco los menciono es por su seguridad de ellos a ellos se les deja sus aportaciones económicas a ellos se les deja sus ayudas y es muy recomendable mantener cosas anónimas relacionados a los tíos por su seguridad hoy escuchamos al tío el cual pues lo quisieron sobornar y fue según a través de pues de mi nombre teofili el número donde le marcaron es un número local o es un número de fuera tío no es un número local ahorita se lo doy ahorita lo busco y se lo doy el número de la persona que le ha estado marcando y que me ha estado marcando porque le digo apenas me volvió a marcar otra vez y se lo doy porque está bien me voy a llevar el número tío pues tocante a mi a mi nueva vida mi nueva mi nueva situación verdad tener esta prótesis pues me siento contento mi corazón pues ya le dije hace rato brinca de gusto de alegría porque pues se imagina durante 30 años que anduve arrastrándome en el suelo cándome con una varita y espinándome en los chivisillos y limpiando pues ahora sí ya no ahora sí ya me pongo mis pantalones agarro mi mi varita y ahí vengo a limpiar pero ya no me espino y cuántas y cuántas espinas no me se me clavaron en el trasero en las manos en el pecho porque pues brincaba los machetazos que uno le da pero ahora sí ya no ya tengo mi pie y me siento contento gracias a ustedes gracias a Dios que me los mandó para que yo pues volviera a caminar vuelvo a caminar mejor dicho con esta prótesis y pues mis agradecimientos de parte de mi esposa y mío para ustedes que pues sin conocerme me dieron esta donación ¿verdad? y yo considero que sí es algo caro porque se imagina uno ganando a veces 50 100 pesos cuando uno a juntar una cantidad pero gracias a Dios vuelvo a repetir les llegaron ustedes y pues aquí estoy también quiero pues agradecerle a la ortopedista ¿verdad? que pues tantas vueltas que dio y vio pues que mejor dicho quedó asombrada cuando yo me puse la prótesis y empecé a caminar dice no puede ser dice apenas se la puso a usted y ya mire ya camina usted es que le digo mire el campesino es clayudo es duro se cae y se levanta le digo y esa es mi meta mía levantarme ya no seguirme arrastrando por eso mis agradecimientos también para la ortopedista la señora Fabiola si vamos a agradecer a Fabi la ortopedista la cual pues estuvo dando sus vueltas aquí hasta su casa y pues a través de un tiempecito pues le dio las terapias le sigue dando todavía algunas tío Philly y la cual usted lo mencionó que ella quedó muy emocionada al ver que fue tan rápido la prótesis pues si se adaptó para que luego pudiera caminar tío así es desde muy chico de los 14 años empecé a agarrar la yunta y pues tengo esa maciceza en mi cuerpo le digo y sobre todo usar la mente porque ahí están todas las órdenes que da el cerebro para el cuerpo mire aquí estoy aquí me ando moviendo y no me gusta estar sentado yo quiero caminar y pues una vez más gracias al autopedista a la señora Javiola a su esposo porque también su esposo vino y me dijo no puede ser que este señor a sus 70 años mire ya está caminando le dijo es que pues la emoción la emoción y la ilusión que no tiene es volver a caminar no quedarse sentado no arrastrarse las ganas de salir adelante tío si así es las ganas como ando aquí en estos terrenos ando caminando yo no me quiero sentar yo quiero caminar porque te imaginas 30 años de estar pues ahora sí que sentado porque usted me vio cuando estaba yo limpiando acá como me salpicaban los chiricillos y arrastrándome con mi garrotito mi esta este coita mi machete mi talache pero ahí estoy y pues ahora ya que tengo esta prótesis pues ya ya es diferente verdad porque ya ahora ya paradito limpio a donde quiera que me busquen ahí voy con la prótesis la gente por lo visto sigue buscando para que vaya a trabajar teofil si si me sigue buscando y más ahora que tengo mi prótesis todos aquellos que les causaba yo lástima y que me miraban con rencor porque dicen mira como ando mira como ando arrastrándose como las víboras me decían y yo les decía pues algún día algún día y ya ve ahora ahora nada más se me quedan bien y se agachan porque porque yo tengo la conciencia tranquila yo nunca los he criticado a nadie simplemente pues me critico a mí mismo no por lo que me pasó pero ahorita que ya es como si yo hubiera vuelto a nacer con esta nueva prótesis porque yo le llamo pie si una pie una pierna nueva y pues me voy me voy a veces pego mi cartita a mi burita y ahí voy y ahí voy y llego a trabajar y el patrón que tengo me dice no puede ser no puede ser que tú apenas te pusieron esa parte y ya caminas le digo mire patrón la ilusión de uno es caminar si y la mente debe estar limpia y despejada para la hora de empezar a trabajar no estar pensando que me voy a caer o me voy a golpear no vamos a a coordinar bien el cerebro para que también mande la orden al cuerpo le digo y y trabajar eso es lo que yo hago si esa es mi meta y esa es mi terapia que yo tengo también aparte de los que me dan me dio la ortopedista si fíjese que pues ya ahorita con esta prótesis ya voy a sembrar eh ya voy a deshiervar la milpa ya pego la cartita a mi burita y me voy a traer leña yo solito ¿por qué? porque yo tengo pues ese esa mentalidad de triunfar de superarme en la vida después de este accidente que tuve pero le digo a veces mi familia dicen ¿qué vas a hacer? no le digo yo voy porque voy y agarro mi machete mi H y ahí voy y ya cuando ven ya que ya vengo con la leña y dicen no puede ser si le digo si puede ser todo se puede queriendo y mandando lanzada del cerebro al cuerpo uno puede y entonces pues se quedan asombrados mi esposa porque mi esposa es la que no me deja a veces que yo salga les digo no yo tengo que salir y a veces cuando ve ya hasta pegué la carreta y ahí voy o me vienen a buscar para ir a deshiervar las milpas y ahí voy no me gusta estar en la casa ya soy un hombre que desde los 14 años cuando vuelvo a repetir agarré la yunta mi papá pues me ponía mis buenos varejonazos porque me caía con todo y el arado y me dijo que la ayudo y así y así me fui curtiendo me fui curtiendo y ahorita como me voy a doblar no, no me doblo al contrario me salen más energías y me siento pues con más facilidad de caminar pues dio un cambio mi vida porque me siento contento gracias a Dios tengo esta prótesis y pues pues que puedo decir que puedo llegar a un baile y hasta bailar bailar porque eso es lo que me gusta a mí y lo que más me gusta es que tengo una banda que a mí me gusta como toca y como como la baila uno es la sabrosura esa me gusta esa le gusta y esa me gusta y pues algún día algún día si Dios quiere pues llego por ahí donde estoy sabiendo y me doy unas bailaditas aunque sea solo pero bailo disfrutar la música tío uno solito también puede disfrutar muchas cosas tío pues lo seguimos acompañando tío pues se acerca ya a la hora pues ya de la comida nos apuramos tío y pidiendo el permiso también pues para preparar algo y para que reciba tío gracias muchas gracias muy agradecido y pues como les digo yo mi meta es superarme seguir adelante hasta que Dios diga hasta aquí no más pero mientras él me dé esperanzas de vida yo voy a seguir trabajando porque esa es mi vida así me enseñaron mis padres a trabajar no a andar por ahí disculpe la palabra de vago no, no me gusta eso me gusta trabajar limpiar mi casa limpiar todo lo que veo que está tan grande de pasto lo limpio o me buscan para ir a limpiar así y voy voy porque yo soy fíjese que ahora que se ofrece aquí está la oficina de bienes comunales y si para el tequio y ahí voy si llego con mi mi coita mi rastro esa es la de araña la araña que decimos otros y a limpiar y a cortar el pasto yo no me rajo porque yo nací pues para eso para trabajar así es que si hay convocatoria para irse al tequio usted va si voy el tequio es una palabra al parecer es de aquí de Oaxaca y en la cual es donde los habitantes son llamados para ir a algún lugar cortar hierba limpiar calles o hacer alguna obra en el pueblo ese es el tequio porque luego me lo preguntan de Ophile si si eso es como ahorita que estamos en este terreno este pertenece a la oficina de bienes comunales ya nos va a tocar venir a quitar todo el espino ni toca por si se llega a sembrar a desenyervarlo y luego nos vamos a la oficina que ya se está empastando llevamos nuestra hoz o nuestro este o si tenemos una mochita con la mochita le damos y la araña jalando el pasto la montanamos y otros llegan con sus camionetas y a cargar y así paso yo mis tequios por eso hubo un comisariado que me dijo es que tú no puedes le digo si puedo si puedo sentadito pero puedo antes que tuviera yo esta prótesis sentadito pero puedo yo no me rajo le digo no me rajo y me vio pues como como trabajé dice es que se te debe dispensar no le digo no se me debe dispensar al contrario me da gusto venir con los compañeros a trabajar es un gran ejemplo tío porque si hay pueblos donde la persona es discapacitada ya no puede hacer los tequios ya tiene otro tipo de garantías pero en cambio su mentalidad de usted es diferente y de seguir aportando para su pueblo tío así es y como le digo yo no quiero que me descansen verdad porque a mí me gusta pues me gusta ir a los tequios yo allí hay bebidas embriagantes hay tortas hay refrescos pero yo desgraciadamente no tomo eso no me gusta el alcohol sí y ni los dulces no puedo tomar si termino mi tequi y le digo al secretario ya me apuntaste ya me retiro y ya me vengo para la casa y así y así cumplo pues como comunero que soy mire voy a seguir caminando porque pues se cansa de no estar parado tío está bien adelante tío sigue pues sigue ahí con las terapias de caminar y caminar al fondo los chivitos come come sí él es el tío Philly ya platicamos ya lo escuchamos pues ahora vamos rumbo a a su casa del tío sí hay que hacer ya la preparación que se hace como siempre cada vez que se hace una visita y claro por aquí alguien andaba escondido ahí lo tenemos está bien pequeñito el cachorrito pero ya aprendió también a comer la croqueta oyes queremos un saludo no se puede porque pues él está comiendo y la colita sí la hasta mueve y mueve pues ahí lo dejamos y aquí ponemos a hervir sí el picante ocupando el comal y ponemos el maíz sí hay que ponerla a tostar ahora sí hay que bajar ya el maíz no hay que esperar que se tueste más porque si lo dejamos así se pone amargo al igual los cacahuates los colocamos aquí mismo y así es como se sigue tostando pues todo y ya por último se está poniendo el ajonjolín y de este lado ponemos a freír el bolillo claro pues continuamos hoy con este proceso acompañando al tío Fili ahora vemos el pan como es que quedó y esto se hizo rápido porque si no se nos quema y vamos con la tortilla al igual siempre le seguimos moviendo con cuidado si en este lado ya comenzamos a colocar todo lo que se muele en junto después de pasar allí al comal pues de esta forma se va todo a moler y va acompañado con el caldo de pollo este otro lado al igual pues lo vamos a moler ahí va lo demás acompañado con el pan si ponemos a freír lo que es lo molido y ya después va a venir el pollo y claro de un momento a otro le vamos a hacer el llamado al tío Fili el tío Fili sigue allá afuera con la terapia y a la vez cuidando los chivos y claro hay que moverle y moverle pues para que no se pegue y ahora si ponemos un poco de caldo de pollo y después de probar como va quedando pues le falta un poquito de sal y es recomendable no dejar que hierva mucho pues la preparación ya que se puede quemar pues ahí vamos colocando las piezas de esta forma el pollo y la combinación de hoy así es como pues como quedó pues la comida ya está lista el llamado ya se le hizo al tío Fili tío Fili tío con permiso voy a servirle con permiso tío pues voy a servir ahí está una preparación que va acompañada con el arroz y además con un poquito de picante ya es hora de servir aquí está el pollo con la combinación de hoy y lo vamos a acompañar con lo demás ahora si le ponemos lo demás aquí está el arroz claro y acompañado pues aquí con el picante si el primer plato pues ya está listo pues yo al ver esta comida pues ya mi estómago está chillándome que ya quisiera pues tenerla dentro la comida es algo que le puede pasar a usted y a muchas personas más pues el antojo es fuerte tío adelante usted ya puede recibir su pollo porque ya está preparado tío muchísimas gracias gracias a dios que me trajeron estos mis sagrados alimentos para pues aquí este disfrutarlo con ustedes si buen provecho tío que dios los bendiga y que pues sigan apoyando a las personas que lo necesitan y pues muy agradecido de parte de mi esposa y mío y donde quiera que ustedes vayan dios los va a proteger y dios los va a ayudar a tener vida y salud que son los deseos de nosotros las personas necesitadas gracias por las bendiciones tío Philly con su permiso voy a probar mis sagrados alimentos adelante tío y también pues lo voy a acompañar de hecho el tío Philly pues ya ya se fue con la primera pruebita al igual por aquí está mi plato claro pues también vamos con la pruebita ahí está híjole pues luego luego dando sí pues la tradicional mordida y también nos vamos con lo demás ahí está y como siempre ha llegado la hora sí pues de entregar la ayuda despensa que se queda aquí colocada en el petate y una prótesis que fue de parte de nuestro canal de parte de nuestro canal de youtube gracias suscriptores y seguidores gracias a ustedes hoy estamos entregando la prótesis para el tío Philly y además esta bonita despensa en mi mano tengo un sobre de enremesas pendientes que también enviaron para el tío y se la entregamos en un sobrecito claro por seguridad no estamos mostrando lo que hay o la cantidad de ayudas que hay aquí el tío Philly claro el tío Philly pues ya se acomodó por aquí un rinconcito de su casa tío Philly pues va a recibir aquí en su manita este sobre para que lo cuide mucho tío y mucho cuidado pues con las llamadas sospechosas que le han hecho tío muchísimas gracias me gano siempre el llanto verdad porque pues me siento emocionado me siento que ahora sí tengo la ayuda gracias a las personas que se encuentran ausentes de sus familias de sus hijos de sus papás unos y que pues con lo que ganan comparten con gente desconocida como ejemplo aquí su servidor que yo no sé quiénes eran esas personas pero que Dios me los bendiga y que rinda más tributo en su trabajo y que tengan salud que eso es lo que son mis deseos y para ustedes también que pues sin pensarlo llegaron a conocerme y pues ayudarme en estos apoyos en estas ayudas y yo muy agradecido que parte de mi esposa y mío gracias muchas gracias la tía como siempre nomás tengo el gusto de que platicar con ella la tía se sale muy pronta a trabajar la tía ahorita está trabajando es el motivo que pues no no nos está acompañando una tía que ha dado todo todo por el tío Philly lo ha cuidado pues le ha dado el amor y cariño de una esposa la cual siempre ha estado al pendiente del tío y pues yo valoro mucho a mi esposa y hemos convivido en las buenas y en las malas nuestra pobreza nuestra humildad pero siempre estamos al pie de la etra trabajando yo trabajo y ella también trabaja para poder salir adelante y pues yo soy muy sentimentalista me gana mucho las lágrimas pero es porque ahorita se me están saliendo por la emoción que siento porque ya ahora sí aquellas personas que me decían que nunca iba yo a volver a caminar ahora ya lo están viendo como salgo a caminar hacia el camino y nada más se me quedan bien y yo los miro de frente porque yo no tengo nada que ocultar y esto me pasó fue por un accidente de un pues ahora sí despecialmente por una persona en estado de veredad me hizo esto y pues ahora ya me siento contento estoy feliz gracias a ustedes gracias a las personas que vuelvo a repetir que sin conocerme están trabajando y mandar estas ayudas para no solamente para mí sino para muchas personas que lo necesitan gracias muchas gracias y que Dios me los bendiga tío tío pues felicidades hoy por lo que está recibiendo la ayuda se queda aquí a un lado también tío yo me siento contento porque gracias a esta yo no le llamo prótesis le llamo mi nuevo pie ya pues por ahí mi burrita que se llama Martina ya me está esperando porque voy a tener que ir a Trey Leña con mi nueva prótesis y y pego mi cartita y tengo que ir para tener para los tortillas que hace mi esposa pues muy agradecido a todos ustedes y me siento contento feliz porque pues ahora sí voy a salir al campo con mi pie nuevo muchas gracias tío 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 pues con mucho cuidado con permiso pues más adelante pues ya me voy a despedir de todas las personas que están viendo este video tío gracias no gracias a usted y pues de antemano pues vuelvo a repetirles yo sin conocerlos y sin imaginarme que algún día pues llegar a esta ayuda no esta donación que me hicieron pues gracias a ustedes ya camino yo soy que ayudo soy campesino y pues yo dije puedo porque puedo y ya lo vio ustedes como camino posiblemente si Dios me ayuda dejo la andadera y empiezo a caminar solo ahí verá que sitio con las terapias que siguen usted lo va a poder hacer tío así es y pues quiero agradecerle también a la ortopedista que vino a dar sus vueltas que viene viene pues a darme también una terapia y me dijo que pues quedó asombrada no porque pues yo tengo mucha agilidad todavía en mis en mis pies y mi pie bueno en mis manos mi cuerpo está ágil y quedó sorprendida pues dice que como es posible que una persona de las edades tener 70 años usted tenga esas facilidades para moverse pues le digo es que así es el campesino duro que la ayuda y no se raja le digo no se raja hasta que Dios decida retirarnos entonces si nos iremos muchas gracias y de este lado me estoy despidiendo claro para continuar con más videos con más recorridos si pues ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias